Es bien importante a también enseñarles a los perros a venir al llamado inmediato. Tú llegas al parque, le quitas la correa al perro y se va. Y empiezas a gritarle porque ves que se va a pelear, que se va a bajar la calle, que quién sabe qué. Empieza el gritoneo y cuando logras que el perro regrese a ti, ¿qué hacen? Lo regañan. Le ponen la correa, le dan un jalón. ¡Pinche perro, quédate aquí! ¡Y ahora ya los mueves! Y ahí te quedas, no te mueves. Y entonces, ¿qué hizo? Y aparte, como lo entendió el perro, es para la siguiente que me griten, pues no sé si ir o no. Porque lo más seguro es que me pongan un regaño o un jalón o un ahorcamiento. Entonces, si sucedió eso, entonces te tienes que tragar el coraje súper relajado. Ven aquí, ven, mira. Nunca vayas así. El perro espera que siempre el perro vaya hacia ti. Y en cuanto llegue, otra vez su premio, su caricia. Aunque haya hecho una diablura. Ya después andaremos en cómo evitar la diablura. Pero ahorita, al menos en este momento que estamos englobando todo para nuestras prácticas en simulacros, tienes que esperar a que el perro venga hacia ti. Y una vez que viene a ti, hay su abrazo, su apapacho, y muy suavecito le pones la correa. Hay que ir integrando todo esto dentro de nuestros entrenamientos. Sí, aprender uno también, agarrar esa costumbre. No, nada más es sismo. Es de los dos. Es a lo mejor se incendia. Bueno, ya sé que estoy un fatalista, pero... No, no, cualquier... No, no, cualquier... Sí, claro. Explota un tanque de gas de un vecino, etcétera. Y tiene que salir... Pero tengo una pregunta, Arturo. Independientemente que tenemos ya esta dinámica, o dominado la acción de la correa, el paseo y todo eso, ¿no? Ya tienes una buena comunicación con tu perro. Y reforzar momentos de calma. Es súper importante que se acuerde la banda de eso, reforzar momentos de calma.